Esta es una historia real, aunque parezca una serie policial. Es un hombre que estuvo un año y cuatro meses escapando por el mundo de un sicario. Hasta que se dio cuenta de que ese sicario nunca existió. Acusa a su secretaria de haber inventado esta historia para que le dejara poderes notariales y pudiera así vender sus propiedades. Hoy está formalizada. Porque no puedo dormir, vivo paranoico, camino y ando mirando para atrás, para adelante, si me andan siguiendo o no me andan siguiendo. El miedo persiste a sus 74 años, protagonista de una historia digna de película, pero que, afortunadamente para Mario, está llegando a su final. El guión está lleno de intrigas, donde el papel antagónico lo tiene su secretaria. Esa secretaria fue, hoy en día ya sé la historia, la puso mi pareja, mi expareja. Pero ella me puso esta secretaria para que me controlara. Mario se fue de Chile joven, dejando una infancia en orfandad. Se mudó a Canadá buscando una nueva vida. 37 años, trabajó en construcción para luego volver con algo de capital al país. Compró un terreno en Limache y decidió hacer un condominio para venderlo. Entonces este era mi sueño. Yo aquí dije, me juilo, le dejo algo a mi hija, a mi nieto. Estaban en medio de la construcción cuando un plan presuntamente urdido por su secretaria y su expareja comenzó a operar. Le dijeron que había personas que lo estaban amenazando y lo convencieron de que su vida corría riesgo si se quedaba en la ciudad. Me hacen creer la familia de mi secretaria Yarisa Vareldonoso. Había un sicario que me quería matar a mí por 2.000 millones de pesos y me dice que ya han pillado a tres personas. Yo arrendaba un departamento en Reñaca que me estaban esperando para matarme y me dicen que me vaya de la zona. Así, preso del miedo, se fue de Chile y dejó un poder para que su secretaria manejara el negocio. Me fui a New Zealand, me fui a Australia, me fui a España, me fui a Colombia y cuando vuelvo ellos me mandan a Coyhaique. Casi un año y medio escapando de un sicario que nunca existió. Volvió a Viña del Mar cuando se dio cuenta que sus bienes, avaluados en 600 millones de pesos, estaban siendo vendidos. Según la investigación judicial, su secretaria habría recibido los pagos. Vende, hace una promesa, donde recibe en parte de pago tres vehículos, 20 millones de pesos de materiales de construcción y un vale vista de 29 millones de pesos al nombre de ella. Ahí se dio cuenta que el sicario jamás existió, que su vida nunca estuvo en peligro y que todo fue un cuento armado para tenerlo lejos de la ciudad de Jardín. Puso acciones legales y su secretaria fue formalizada por estafa y otorgamiento de contrato simulado. El contrato simulado busca que alguien que nunca tuvo la intención de comprar o vender una casa, efectivamente celebre ese contrato, porque su intención era otra. O nunca quiso vender, sino solamente quiso perjudicar a otra persona o quiso obtener los beneficios de esta compra que en realidad nunca tuvo el poder o nunca tuvo la intención de realmente vender o comprar ese bien. Estoy en cero. Usted me ve que he perdido dientes, pero no tengo cómo arreglarlo. Estoy aplicando para el subsidio habitacional. Le mostré mi jubilación, que son 170 mil pesos. Conversamos con la secretaria formalizada y su abogado, pero declinaron a dar una versión en cámaras. En tanto, este viernes será formalizado el comprador de su auto y un corredor de propiedades. Así, Mario espera que la última escena de esta película de mentiras sea la de la justicia dictando con... Gracias.